Los valores que defendemos es un evento científico nacional organizado por el Departamento de Marxismo-Leninismo de la Universidad Agraria de La Habana, Fructuoso Rodríguez, ubicada en Mayabeque. El evento sesionó en siete comisiones y devinó un espacio de análisis y debate en torno al pensamiento de Fidel. Yo creo que sí es un padre sin el que nos cuesta trabajo caminar, pero por el que nosotros tenemos que caminar y caminar por el camino que hemos elegido todos los cubanos. Cómo se expresan los valores desde la óptica de una pionera de sexto grado fue el tema inaugural de la jornada, resultado de las experiencias del oponente más joven del programa. Fue así como que una cosa que me vino de repente a la mente, pensando en Fidel y en Martín, las cosas que habían hecho, y se me ocurrió esa narración que fue así como unas conclusiones de mi trabajo, donde yo las presenté demostrando el valor del patriotismo basándome en la figura del comandante. El papel de los jóvenes universitarios en la continuidad de la revolución a partir del legado de Fidel y la importancia histórica de la historia me absolverá, figuraron entre los temas del orden del día. En Mayabeque, Arianna Rube, sistema informativo de la televisión cubana.